hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo ahora para hablar de la fabulosa banda absu esta banda clásica de eeuu de la zona creo que de texas es una banda bastante particular la ciudad se llama plano texas de ahí viene esta banda absu y el primer álbum en este caso al que vamos a reseñar el baratón vitriol es death metal simplemente death metal con toques algunos toques black y algunos algunas similitudes molestia tiene unas cosas bien y la voz black metal hay con los toques black metal que después se materializaron en los siguientes álbumes que son el el son of typhare y el tir storm of sea troll que son los la trilogía inicial después viene el tara él y de ahí tuvieron una frenazo de álbumes hasta el absu del 2009 y el absu con z del 2011 pero esos son álbumes aparte porque pasaron algunas cosas bueno esta banda para mí espectacular es una banda que tiene un toque así como bueno empezando por su su demo inicial el líder acá es el famoso proscriptor mcgovern que toca las baterías y las voces entre el 92 2002 y el 2007 y 2020 y tiene dos etapas y los actuales integrantes son dos s su y proscriptor pero en este caso él el que siempre ha estado es proscriptor que es como él el rey de la banda el otro integrante han sido variable entre que se han ido uno vuelto otro el caso del vocalista tuvo un problema en una mano que un accidente casero que se dañó la mano y tuvieron que recuperarle la mano y ahí tuvo una para bastante larga el grupo cuando estaban en la etapa inicial entre el ep de temples of offal del 92 los demos immortal sorcery return of the anciens 91 y ahí empieza con el baratum vitriol que es el álbum inicial bueno acá está todo escrito en latín baratum significa algo así como expulsión algo así creo que expulsión y algo así significa y vitriol viene de las siglas que son vista interior a terra y rectificando in venis ocultum lapidem esos son los como la traducción que es como visita al interior de la tierra y purificando encontrarás la piedra escondida está todo en latín un idioma latín y la la siempre la la música de de absurde tiene que ver con mitología celta mitología sumeria acá y lovecraft hay de todo como como totalmente esotérico el grupo que se basa en muchas mitologías la música oscura los intros son son brutales así como bueno baratum significa expuesto bueno algo así era se basa en la mitología en conjuro como de hecho este álbum en el baratum vitriol empieza con un intro que es bastante brutal que parece como una invocación y de hecho se hizo bastante limitado sólo 900 copias el primer cd con el sello gothic records que era como un sello no 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 tan popular como para comenzar y de ahí empezaron con con el siguiente álbum que es el de solo activar y llamas black metal y el de teal storm of sea troll ahí haciendo como álbumes conceptuales en base a la mitología celta sumeria y hay varios varios pasajes bastante interesantes en este álbum los integrantes eran lord equitan alastor que era con el bajo que bueno ejecutaba el bajo efectos shaftiel que tocó las guitarras y las voces david atron misticia guitarras el gran emperor proscriptor mágicos que aquí tiene la gracia de tocar la batería y las voces y black massit que le da el efecto de los teclados y los samples para darle un efecto así oscuro a la banda bastante y en un momento y bueno diría que era la mejor banda de estados unidos de black metal de death black metal empezaron con death metal y ya en el segundo álbum de son optí pared y ya se fueron netamente al black metal brutal o sea para mí está una gran gran obra para el paralel de hecho fueron reclutados por los ojos o sea el sello oscuro produjo su primer álbum el baratrón bicho y los siguientes como el de son of tí pared que es bastante bueno también con una onda black metal así bien brutal así un sonido espectacular o sea me gusta el sonido como al intro toda la temática que tiene esta banda apsu siempre me gustó yo diría que la primera etapa está entre el baratrón bicho de son optí pared de stills tomo citrol después viene el tara que es como conceptual así con unas cosas medias como medievales y después vienen los álbumes bastante locos como el apsu y el apsu con zeta que son ya como neurótico hace una cosa bien extraña para digerirlo pero todos son los para mí son todos buenos si uno tiene una paciencia para escucharlo y el buen death metal y black metal está presente en esta banda que se destaca por lo lo interesante de las letras la música las voces de los más destacados de de black de eeuu todas las entrevistas los dan como una banda precursora primero se llamaban dolmen después se llamaron asatot eternus necrotic y después se llamaron apsu tuvieron varios varios nombres apsu se refiere en la mitología sumeria es un como un océano subterráneo y todo hecho por proscriptor que es como el que mete toda esta onda de ocultismo metodología ancestrales tiene sus sitios tiene sus ciclos conceptuales los primeros dos álbumes o sea sería el el para trump y tú y él es un activar están basados en la mitología sumeria después viene de tir stories y tron y de ellos son riordanas que un ep y tara forman una trilogía acerca de la mitología celta es como viene como todo un tema conceptual como país siguiendo los álbumes hay algunos de cover de la banda morbi screen que es una banda de ahí mismo de texas que tiene unos demos que bastante interesante escucharlos a que también le hizo unos unos cover pero hay que conseguir esos demos tiene esta banda que se llama morbi screen que tiene unos demos se llama the coming of war de una banda que se me parece como a esta banda incubus pero los esta banda que tiene un puro ep no me acuerdo cómo se llama la luz pero es común como una cosa parecía incluso hay como no lo no los brasileños de los incubos los de la cara es como el álbum como negro así que un ep cortito detrás de esos incubus son muy parecido al a esa banda morbi screen muy interesante estuve escuchando y me pareció bastante bastante recomendable de hecho esa banda de incubus que era lo se murieron todos los integrantes como estábamos hablando del incubus de metal que ese también ese ese grupo vamos a hacer una una reseña de de espectacular grupo así que vamos consigamos con absu y acá tenemos ya lo los primeros temas como empieza con el an involución of thorns aquí hay un sonido como oscuro canto de iglesia golpes profundos unas vociferaciones como una invocación así bastante es como de los intros más recordado la voz satánica tambores unos ritos agónicos aparece una voz como de lamento así como que está reclamando los teclados voz clímax campana de invocación y siniestro y ahí dice algo así como eco azarac eco eco samilac eco eco ser no nos eco eco aradia dice una involución de espinas noche oscura y luna ardiente se pasa al cáliz luego caes al norte escucha la runa de la hechicera escucha las palabras para llorar tierra y agua éter y fuego vara pentáculo y espada trabajar según nuestro deseo escucha nuestra palabra desencadenando el incensario azote y cuchillo poderes de la espada de la hechicera despertada toda la vida venir como se hace el encanto esas son las letras que son bastante son como cuentos así como la onda lofcraniana así y después de ese intro viene Descent to Acheron Acheron es como un río del ocultismo dice Envolving into progression of war es como envuelto en la progresión del sufrimiento una cosa así evolucionándose a la progresión de la aflicción eso es ahí dice vierte agua sobre ti mismo así serás un creador del sol Caronte inhibirá tu entrada los campos viviendas de ruinas recurrentes cuéntrate en cada estrella alcanza todas las posibilidades escucha o no escucha la voz de sirena del pensamiento la fábula del río 5 líbrame a través de la tierra amarga albandona los mayosos sueños tu espiritual y tu fértil tu engendro de pleno equilibrio pero ¿quién es esto? porque por la presente hay un perjuicio Facilis Descensus Arkeni Noctis Ataque Dispater Atrianeo Charlus Terre Vocale Grounds Per Skae Viedel Ad Aulus Oc Opus Ich Labor Est No un sepulcro formal ni un sector para el intierno Trot contigo empeño de esperanza todos los efectos son bienvenidos en Stix el lago Stix que todo esto tiene que ver con ocultismo y de su medio gira como el tema recorrente y después viene An Equinox of Fateless Disenherentment un equinoxio de desaliento insondable también embalado este tema 100% un sonido como doble bombo así una percusión es rotana aquí habla como de las sectas elípticas se obtienen por flusiones fenómeno de la Santa Cábala será intervenir con la serpiente de Tats la divinidad más íntima del Falus considera el temperamento de Kane y Yi King actitudes antiguas del equilibrio temporadas drásticas de las permutaciones ceremoniales no hay una creación en el firmamento de dirección parejera un coro de ángeles para ver estas vestiduras alumbrantes del desperdicio que habla del equinoxio son como historias que tienen que ver con ocultismo aquí tienen como redoble rip golpe sonido gong percusión rip siniestro quiebre de go redoble blast vivión potente ahí donde se parece un poco inmolation no con la maestría de inmolation pero tienen igual hay un toque quiebre la batería el trabajo batería es impresionante como canta y toca la batería así de una forma brutal y anekinosofablo dicen her ese es como el tercer tema todo como en la onda así como poderoso de metal brutal así con redobla lo que le gusta el black beat con sonido así como potente muy bien grabado dice que este es el mejor álbum del sonido que la mezcla de los álbumes siguientes no fue tan buena quedaron un poco chillones pero son buenos o sea los dos álbumes son buenos pero no están bien grabados por la mezcla que hicieron al final este le quedó como un sonido más brutal pero más de metal después viene The Trice The Trice is greatest to Ninningal to Ninningal tres veces mejor para Ninningal sigue con la historia dice Detectable Xul está encadenado a Ninningal reconoce elaboraciones posterior a la teora la séptima puerta de Nana grita tu pecado mientras que el sexto portal del Lord Mastema se abre de par en par Nana, Dios de la Luna, Timbo de Combo claro aquí habla un poco de los portales de de Lovecraft tiene como de todo así como una cosa bien bien variable del Necronomicon del Sumerio de de todo y siempre sonido brutal después viene Infinitam Profan Trons Tronos Infinitos y Profanos ahí son como cuentos dice mientras viajamos hacia la cumbre oímos los ecos del despojo quien debe preocuparse por nuestra aflicción cuando mi cuerpo se aparta de la vergüenza la maldad y pecaminosidad puedes hincharte en los campos de vicio por la caída de Marduk rastrará la verdad literal el Utup Sul Santo Tonto del Vino por el cual capturar y esperar el alma nublada así como cuenta un poco la historia que es bastante largo monumentos de una civilización vencida un cenotafio de conjuros teomórficos semte eternidad de nuestro inframundo imágenes arquetípicas aguardan el declive tronos infinitos y profanos abismal suspiros de los condenados siente la intención deprimiendo a tu propio Dios bueno aquí también aparecen los sonidos orquestados aquí empieza un poco sonido siniestro relojes como un engranaje este tema sintetizadores ritmo oculto cambio percusión la guagua los riffs pulsantes percusión black desmeral cambio a percusión agónica y los riffs acá aparece con unos riffs disonantes como Utremo un tema bastante bueno con riffs extenso redoble teclado black metal partes sonantes con trémolos y cambios y después viene uno de los temas que tienen unos videos donde vienen los primeros temas entre esos viene este tema que se llama fantasizing to the tear of the pagan vision quote the sky nevermore act 2 dice fantaseando con el tercero de la visión pagana ahí como que cuenta lo siguiente me paré ante mi reflejo con un querido adherente esperando debajo de la cruz por un propósito de ver mi sangre tibia del cáliz imparte en el texto de Scorch y hendido a través del velo de la virgen la pureza de vivir de lo más alto lo más alto es injusto fantaseando con el tercio de mi vista gentil en la puerta de la mente aparece y surgir con turbulencia llamado yo la astucia de sabatai ciego porque adoraron a estrellas lloré mientras tú morís perpecualmente montano negro se usen septentrío ánimos de un tetragramatrón envejecido acá hay mucha mitología con manchas una lucia cicatriz de desgracia con esfuerzo alegre y eufórico o lirio de cabra blanca frágil como un matorral de espinas de un collar de oro para tu garganta un arco carmesí para tus cuernos o lirio de cabra blanca hiciste erróneo los sueños de mi paganal esa es la letra D este tema que empieza con un riff como de teclado agónico en fraseo lento y vociferación repercusión teclado riff lento black metal death metal rasgueo aceleración riff agónico la voz arrastrada percusión redoble melódico y las voces con sintetizador como los mejores temas y después viene el último tema que son siete en este caso la evolución de los cuernos o sea empieza con la involución que es como un retroceso y después viene la evolución la involución de las espinas después viene la evolución de los cuernos devolución y aquí habla cabra de los welkins una cabra que ahorita conquistando con nudo presta tu habilidad al hechizo a forzar nuestra voluntad mediante el rito mágico por toda la dotación de la tierra y del mar por todo el poder de la luna y del sol como nosotros lo haremos así que sea canta el hechizo y aquí vienen como los mismos vocaciones eco eco azalak eco eco samilak eco eco ser nanos eco eco aradia los mismos cantos del principio como una un final así que le da como al álbum un álbum bastante interesante de este grupo sonido influenciado la música celta y el folk folk sumerio de metal totalmente este álbum barretrumbition de culto yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez me impresionó la carátula con la carátula original donde viene como el proscriptor así que aparece como adelante así como bien imponente así bien brutal después creo que le cambiaron la carátula no sé por qué razón hay una alternativa en la reedición y bueno este grupo está actualmente disuelto porque el proscriptor después que tuvo su accidente en su mano que casi se destrozó la mano la muñeca tuvieron que operarlo y después se puso a tocar en sus proyectos personales cambió totalmente de rumbo y ahí bueno a lo mejor habrá alguna reunión posterior pero por lo menos no hay no hay trabajo de de Apsu desde el año 2011 que fue el último el Apsu con Z compilado han hecho salido compilado pero todo del material antiguo y actualmente proscriptor está con una banda que se llama proscriptor como nombre de él que es donde es Amo y Señor toca todos los instrumentos y las voces y tiene varios álbumes interesantes como va para escucharlos y anteriormente estuvo en 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 Maus y en Meleches Meleches esta banda que es de Israel él viajó mucho a Jerusalén a a tocar con esta banda que es bastante recomendable esa banda como el black metal perdón israelí como también hay otra banda que se llama Salem que son bastante buenos y la otra banda es Ekimantor que es de también de ahí de Texas que también es el otro proyecto que tenía también tuvo una audición con Slayer también tocó proscriptor como un personaje así como que ha hecho varias cosas interesantes o sea 3D metal black metal es un es un personaje de la escena americana así que 100% recomendable y escuchen el Baratrum Vitriol y los otros álbumes también el solo T-Var también que es puro black metal parece como black metal los huevos pero son americanos pero muy recomendable son mis favoritos la trilogía el Baratrum Vitriol de Sun Octivari y de Tear Storm y T-Roll ahí con eso ya no hay nada más que pedir a estos personajes del black metal americano que estén muy bien por favor